Religión, mitología y misterio se dan cita en la conocida como Ruta de las Caras, ubicada en el municipio Conquense de Buendía, a orillas de su pantano, donde entre pinares se pueden recorrer diferentes esculturas esculpidas en piedra de todo tipo de tamaño y condición. La Ruta de las Caras comenzó en el año 1992, cuando dos personas, Eulogio Reguillo y Jorge Juan Maldonado, empezaron a tallar en la piedra de Nisca Caliza formas de rostros, primero hicieron una mujer y luego más adelante se han basado en la mitología hindú, también representando a la vida y a la muerte, entre otras esculturas. En su recorrido en la Ruta de las Caras se pueden observar una veintena de esculturas basadas en la mitología hindú, el budismo o el cristianismo, siendo una de las más demandadas en la conocida como cara de muerte, la única orientada hacia la salida del sol pensando en la resurrección. Hay dos opciones, venir con el coche hasta el parking de la ruta y andar un kilómetro y medio y para la gente que se le queda un poco corta, puede venir desde el pueblo de Buendía haciendo un PRQ que andan 14 kilómetros y además de la Ruta de las Caras van a un mirador del pantano de Buendía y también ven tumbas antropomorfas. Una caminata que es uno de los grandes atractivos turísticos no solo del municipio, sino de toda la zona, que se completa con otras rutas de aventuras situadas en este espacio natural y varios museos que hay en la localidad. Bueno, Buendía además ofrece los alrededores, tenemos el pantano, tenemos el cañón del río Guadiela, de la caída de la presa, que es una ruta muy atractiva para senderistas, es un espacio natural maravilloso. Yo lo califico como la joya de Buendía a nivel turístico. Y luego la oferta que tenemos con el museo de carruajes, tenemos un museo de la botica, que es una de las boticas que mejor se conserva, de las más antiguas, en Castilla-La Mancha. Así, la Ruta de las Caras hace que Buendía, que cuenta con unos 414 habitantes, reciba unas 40.000 visitas al año para contemplar este enclave único en la provincia conquense. ¡Gracias!